Mi mujer ya me está consumiendo Me sube que una jovenita que me está queriendo Me sube que una jovenita que me está queriendo Me sube que una jovenita que me está comiendo Pero yo no lo alcanzaba En mi luna y palabras se quedó Por malo que cayó Por mi yo no sé 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 Fue el día en la hoja, fue el día en la hoja ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¡Ripa! Mi mujer ya me está consumiendo Por su mejor son el genio y sentimiento Con ella y mientras queriendo ¡El genio está comiendo! Pero no se... ¡Vamos! ¡Suscríbete al favor! ¡Gajas iré el corazón, déjame el corazón! ¡ megajas iré el corazón, déjame el corazón! ¡Es tan eleven que se adapta con el rígido del ritorio! ¡Léjame mi ayuda a vivir y mi rato! ¡Vamos! ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! ¡T immediate al río en la hoja! ¡Poderosa del corazón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!